vamos a presentar el vídeo de nacho dedicado a los abatidos y antes quiero decir que no lo hice al principio cuando colgué el vídeo anoche pero voy a poner mi lista de los difuntos de la música de la música cuál fue el último tema que pero pero qué es lo que más cobra no estamos hablando de cuál es el que más cobra y cuánto cobra ricardo montaner y cuerpo último tema que pegó hace mucho tiene un par de fau grabó con antonio santo nadie lo supo grabó con al azar no lo supo el último no sé cuál fue el último señores vamos a ver el vídeo de nacho estrella tú verás ahorita acabando los abatidos te digo yo ni voy a opinar acabando los abatidos vamos a ver para que donde nacho dedique una canción a esos artistas que ya no están sonando a don miguel lo dijo él vamos allá algunos dicen que es que yo no invierto pero eso no es cierto de jesús lo que solo me queda decir que yo sé que yo es que fui la vaina donde quiera y que hay que darme mi respeto sea nuevo talento o sea vieja y fue me estoy cayendo muero de pena gato y seco ya no sé qué hacer y me pregunto oh sonido donde estás te busco desesperadamente ya te estaba dando cuenta la gente pronto me van a acabar oh sonido donde estás ya no tengo con pie que al barulio Mi padre está medio abatido Con su nido, ¿dónde estás? A los pocos, mi hermano A mí sin censura Que voy a decir que me violaron Cuando yo estaba preso Sujeto de los míos Voy a ir a una fiesta tuya Para volver a trompar Ronnie, di que yo soy tu marido Emma, el hijo de Sandra Es que Dios lo bendiga Y niños, que Dios lo bendiga